La Feria de Teatro de Castilla y León también ofrece la oportunidad de tender puentes entre compañías, festivales, productores y distribuidores. Durante los cinco días que dura esta feria se celebran estas tertulias en las que se presentan proyectos. En esta ocasión los responsables de cuatro festivales de circo han explicado sus propuestas en este Palacio del Montarco. Pero el teatro no cesa en Ciudad Rodrigo. La Sala Smart ha acogido la obra Mauthausen, la voz de mi abuelo. La actriz es Inma González y da vida a Manuel Díaz, su abuelo. Él fue uno de los españoles presos en este campo de concentración nazi. Consiguió sobrevivir y su testimonio ahora llega al Festival de Teatro de Castilla y León para emocionar al público mirobrigense. Y no solo se morían en las cámaras de gas, también se morían de cansancio y de pena.